Establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del estado Bolívar. El equipo de BPITB está regresando de hacer la cobertura a todo lo que ocurrió en Santa Elena de Guairén, poblado fronterizo con Brasil, donde se esperaba el ingreso de la ayuda humanitaria, pero militares enviados por Nicolás Maduro bloquearon el paso de lo que sería la ruta que tendrían estos camiones que según había dicho la embajadora María Teresa Belandria habrían llegado hasta el territorio fronterizo, llamado La Línea, un espacio que comparten Venezuela y Brasil. A mi lado está la diputada María Verónica Rengifo, estuvo también en Santa Elena de Guairén, además en el momento de la represión, luego también la vimos en el hospital. ¿Cuál es el balance que pueden hacer a esta hora? Y bueno, su apreciación, su opinión sobre esta arremetida de la que fueron víctimas las comunidades indígenas del estado Bolívar. Sí, primero queremos denunciar y repudiar absolutamente toda la agresión que fueron víctimas las comunidades indígenas, el pueblo de Santa Elena y nosotros mismos los diputados de la Asamblea Nacional que nos encontrábamos en la frontera con Brasil. Fuimos una comisión enviada desde la Asamblea Nacional de 18 diputados de distintos estados, pero principalmente de Oriente, casi todo el bloque parlamentario del estado Bolívar se encontraba en la frontera de Brasil con Venezuela. Desde el día jueves 21 nos dirigimos hacia el pueblo de Santa Elena, antes de llegar a Santa Elena tuvimos una parada en San Francisco de Yuruaní, precisamente en la comunidad indígena de Cúmaracapay, donde estuvimos conversando con nuestros hermanos indígenas, que al día siguiente a las 6 de la mañana sufrieron un atentado por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes dispararon a mansalva a los indígenas que se encontraban en la Guardia Indígena, como ellos le llaman, a sus puestos de seguridad en el pueblo de San Francisco de Yuruaní, donde resultó varias personas heridas y una fallecida, Zoraida Rodríguez, nuestra hermana de la comunidad, quien responsabilizamos totalmente a Nicolás Maduro y a Vladimir Padrino López de este asesinato. Luego, el día viernes, en respuesta a esta agresión por parte de la Guardia Nacional a la comunidad de Cúmaracapay, el pueblo de Santa Elena salió a la calle, trancaron las vías de acceso, tanto para entrar y salir del pueblo, y estuvimos en el parque ferial acompañando a los habitantes de Santa Elena, desde ahí nos pidieron que los acompañáramos en respaldo hacia la línea, pero como tal lo comentaste, a la altura del fuerte Roraima, en el escamoto, un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana, acompañados de una comunidad indígena chavista, que estaban armados no solamente con sus armas originales, que son el arco y la flecha, sino también con armas de fuego, no nos permitieron el acceso hacia la línea, eso queda aproximadamente a 8 kilómetros de la llamada línea donde se encuentran las banderas, que es la frontera de Venezuela con Brasil, ahí estuvimos un rato pidiendo a la Guardia Nacional que nos permitiera el acceso, que nosotros estábamos totalmente desarmados como siempre, que nos encontrábamos en son de paz, solamente exigíamos el ingreso de la ayuda humanitaria que valga la redundancia y va a ingresar al día siguiente. Como ya estamos acostumbrados, no nos permitieron el ingreso, el acceso hacia la línea y su respuesta fue con gas lacrimógeno, con perdigones y con balas, tuvimos que retirarnos de ahí, por lo menos los diputados hacia el hotel a resguardarnos, ya habíamos sufrido amenazas tanto de la Guardia Nacional como de esta comunidad indígena chavista de que iban a atentar contra nosotros. Al día siguiente, sábado 23 de febrero, ese día histórico para los venezolanos, un grupo de diputados en compañía del equipo de BPI y de otro equipo de periodistas, nos acercamos a la línea a las 6 y cuarto de la mañana, hacia el fuerte Roraima porque no nos permitieron el acceso a las 6 y cuarto de la mañana, donde vimos la humanidad del venezolano, un niño de tan solo 11 años estaba repartiéndole a los soldados este librito que como ven es el Nuevo Testamento, pidiéndoles la paz, pidiéndoles que bajaran sus armas, que es el comunicado que nosotros les damos cuando hablamos con ellos, que bajen sus armas y que se pongan del lado correcto de la historia. Lastimosamente, ahí solamente en ese momento se encontraban 10 guardias nacionales con 4 tanquetas y acompañados de esta comunidad indígena chavista. Luego, al pasar de las horas, nosotros nos dirigimos un grupo más grande de diputados junto con la comunidad hacia el fuerte Roraima, al Escamoto, para pedir que nos permitieran el acceso a la línea para cumplir con nuestro trabajo, que era recibir el ingreso de la ayuda humanitaria. No nos los permitieron, el piquete ya no estaba conformado por la Guardia Nacional, sino solamente por algunos enviados del oficialismo, que de hecho se identificaban como chavistas, como revolucionarios, pero eran de las comunidades indígenas. Nos amenazaron con que nos iban a disparar, si no nos retirábamos de ahí. Tuvimos que retirarnos cuando íbamos de nuevo al hotel, vimos cómo podían salir del hotel, donde nos encontrábamos dos tanquetas de la Guardia Nacional, que entraron preguntando por los diputados, por ende no pudimos acceder al hotel, sino que nos dirigimos hacia el parque ferial en el centro de la ciudad, en el centro del pueblo de Santa Elena, donde estuvimos acompañando durante un rato los manifestantes que estaban en ese momento recibiendo agresiones, perdigonazos y bombas lacrimógenas por parte de la Guardia. Al rato nos fuimos nuevamente al escamoto, estuvimos ahí un rato, no nos permitieron el ingreso hacia la línea, no nos permitieron ir a cumplir con nuestra labor, luego nos amenazaron, tuvimos que refugiarnos en los hoteles, luego salimos de los hoteles prácticamente como si fuéramos unos delincuentes a refugiarnos en otros sitios porque nos estaban amenazando. Vimos cómo pudieron ingresar al pueblo de Santa Elena aproximadamente entre 20 y 30 autobuses llenos de personas que llamaban colectivos, acompañados de una ballena de la Guardia Nacional y un convoy de la Guardia Nacional. Estas personas cuando pasaron por el frente del hotel, pasaron lentamente alumbrando hacia el hotel que nosotros le habíamos pedido a los dueños y gerentes que apagaron todas las luces antes de nosotros para poder salir y resguardarnos. Eso fue más o menos lo que vivimos, vivimos tiempos de tensión donde en nuestros vehículos tuvimos que trasladar a más de 10 heridos hacia el hospital de Santa Elena de Guayrén. Ahora diputada, varios de los heridos fueron llevados de emergencia a Boavista, un poblado, es el segundo poblado más cercano a Venezuela, unos 250 kilómetros, porque en Gran Sabana no hay insumos. ¿Cuánto pudo haber ayudado esos camiones que venían de Brasil con ayuda del presidente Jair Bolsonaro y también del gobierno de Estados Unidos a Venezuela, pero sobre todo a las comunidades indígenas que estaban tan deprimidas que sus heridos ni siquiera podían ser atendidos ahí? Nosotros pudimos constatar, tal como tú lo dices, en el hospital de Santa Elena de Guayrén no había insumos para atender a los indígenas y al pueblo de Santa Elena que resultaron heridos en estas manifestaciones, no tenían ni un algodón. En esos camiones que venían para Venezuela, tanto por la frontera con Cúcuta como por la frontera de Brasil, traían insumos no solo para ese hospital, sino para los hospitales venezolanos, traían insumos para esos niños que están muriendo de desnutrición, traían insumos para esos abuelos que están esperando muchísimos años una operación. Esos camiones con esa ayuda humanitaria representaban gotitas de vida y garantía de salud para los venezolanos y el pueblo estaba en la calle y era exigiendo el ingreso de eso. Pero el régimen usurpador, comandado por el esbirro principal, Nicolás Maduro, no permitió el acceso por ninguna de las fronteras de esta ayuda humanitaria. Por eso desde aquí, hoy me encuentro todavía en el estado de Bolívar, en la ciudad de Puerto Ordaz, responsabilizamos totalmente a Nicolás Maduro, a Vladimir Padrino López y a ese combo de esbirros y narcotraficantes de todo lo que pueda suceder en Venezuela. Nicolás Maduro ya decidió cuál era su forma de salir. A Nicolás Maduro se le dio una oportunidad de dar su brazo a torcer y de bajar las armas, pedirle a la Fuerza Armada Nacional que bajara sus armas para que esto terminara en total paz y en total tranquilidad como nosotros lo queremos. Pero él decidió cuál iba a ser su forma de salir del gobierno o del gobierno que está usurpando y ahora va a tener que atenerse a las consecuencias. Bien, parte entonces de las declaraciones de la diputada María Verónica Rengifo que da entonces un balance de lo que ha ocurrido durante este fin de semana, un fin de semana intenso de represión contra las comunidades indígenas del estado Bolívar, sobre todo con los indígenas de la etnia Pemón. Hasta este momento, poco después del mediodía, acá en el estado Bolívar, el equipo de BPI ha podido confirmar de manera independiente una cifra de por lo menos 4 muertos y más de 40 heridos, más o menos 47 heridos en estas represiones de las que fueron objeto las comunidades en el estado Bolívar. Incluso los diputados se encontraban también en medio de la manifestación que pedía superar este bloqueo que tenían los militares en el fuerte Roraima a pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Sin embargo, no fue posible porque, como ha dicho la diputada, arremetieron contra ellos y los manifestantes no solamente con bombas lacrimógenas sino también con disparos. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto desde el estado Bolívar. ¡Gracias! 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 Gracias.